El 12 de octubre de 1963 nació en Kushiro, Hokkaido, un hombre que con pocas obras conseguiría revolucionar el mundo del anime, Satoshi Kon. Y en este vídeo vamos a repasar su filmografía para intentar decidir cuál es su mejor película. Y pese a que comentaremos todos sus trabajos, me centraré en las que ha dirigido él, y solo películas, ni cortometrajes ni series. Adelante. Satoshi Kon nació en Kushiro, pero pronto cambiaría esta ciudad de unos 200.000 habitantes por Sapporo, la capital de la prefectura y quinta ciudad más grande de Japón, donde conoció al dibujante Seihou Takizawa. Después se trasladó a Tokio para estudiar villas artes y se interesó mucho tanto por el cine extranjero como por dos personas en particular, el mangaka y director Yoshiaki Kawajiri y el novelista Yasutaka Susui, el escritor de la novela de Paprika. Como la mayoría empezó dibujando manga y publicó algunas historias cortas, pero lo importante es que logró hacerse ayudante de Katsuhiro Otomo, otro clásico. Esto le permitiría empezar a trabajar en la creación de anime. Primero, en 1991, participó en la película Rojin Z, como director artístico. Bueno, realmente antes de eso trabajó en el guión de World Apartment Horror, una película dirigida por Otomo a la que luego el propio Kon le haría un manga. Pero hablemos de anime. También diseñó los fondos de Hashire Melos y de Pat Labor 2, y en 1994 conseguiría su primer trabajo como director. Dirigió el episodio 5 de la primera adaptación de Jojo's Bizarre Adventure, Las Ovas, y luego pasó a obtener otro rol importante en la antología Memories, una compilación de tres mediometrajes, historias de Katsuhiro Otomo, entre los que se incluía Magnetic Rose. Este filme dirigido por Koji Morimoto y con banda sonora de la gran Yoko Kano, tuba Satoshi Kon como guionista y director artístico. Esto le posicionó con la potestad de dirigir su primera película en 1998, Perfect Blue, adaptación libre de la novela del mismo nombre animada por Madhouse y Oniro, en la que Mima, una idol, decide dejar su banda y empieza a trabajar como actriz y modelo para dejar atrás la faceta infantil con la que se le relaciona. A partir de aquí, el acoso de un maníaco le empieza a afectar severamente hasta llegar a tal punto que no puede distinguir entre sus imaginaciones, sus papeles de actriz y su vida real. Una película que empieza como la historia de una chica acosada por un fan loco y termina jugando con tu mente mezclando diferentes realidades, un aspecto que marcaría la corta carrera de Kon, dándoles el sello de identidad más destacado de sus obras. Y por ser la primera película a generar tanto impacto y marcar ya desde un inicio una característica tan especial, se lleva el primer punto. Más tarde quiso adaptar la novela páprica de Yasutaka Tsutsui, con una temática y estilo algo similar, la fusión de realidades, pero la productora Rex Entertainment quebró y tuvo que cambiar de planes. En su lugar se puso a trabajar en Millennium Actress, película estrenada en 2002 por Madhouse en la que una actriz cuenta la historia de su vida a unos periodistas, pero en el transcurso sus recuerdos empiezan a fusionarse con sus papeles en las películas y todo este proceso va a la par que la historia de Japón y varias características de su cine. Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón estaba tan destrozado que tuvo que reconvertirse y empezó una occidentalización, un proceso en el que el país se desarrolló muchísimo hasta convertirse en una potencia mundial, dejando atrás características tradicionales y formas de pensar y sentir en pos de acercarse a la imagen de Estados Unidos, aunque ahora no sean una cosa ni la otra. El caso es que Kon y su equipo se dieron cuenta de que no sabían mucho acerca de lo anterior a ese momento en la historia, pero no sobre los sucesos, sino sobre la mentalidad y formas de pensar y sentir de la época. Por eso fue la película que más les costó realizar en cuanto a ponerse en la piel de la gente de esa época y transmitirlo a la pantalla. Eso hizo que Kon pudiera conectar con una parte de sí mismo que no podía ver porque ya había nacido en el proceso de occidentalización. Una película que bebe del estilo hollywoodiense, pero que se agarra a sus raíces japonesas para mostrar la tradición de su cultura, y por este enfoque personal y el gran trabajo en su producción recibe un punto. Apenas un año después se estrenó Tokyo Godfathers en 2003. En esta película tres vagabundos encuentran en una noche navideña un bebé entre un montón de basura, parece que abandonado. Piensan llevarlo a la policía, pero deciden quedárselo y cuidarlo haciendo de padres hasta encontrar ellos mismos a su familia. Una adorable y tierna comedia que nada tiene que ver con el resto de sus obras. En esta no está esa fusión de realidades y no hay ningún tipo de thriller, pero a pesar de ser la que menos me gustó sigue siendo una buena película. Y curiosamente es la más galardonada del director con ocho premios, y esto le sirve como punto. Aunque bueno, igual si presentáramos ahora en 2022 todas las películas juntas a los mismos festivales, pues igual el resultado sería diferente, quién sabe, es muy circunstancial. Al año siguiente se estrenó Paranoia Agent, una serie que por ser serie no cuenta para el vídeo, pero que formó usando ideas que no pudo encajar en anteriores trabajos. Una serie donde vuelve a dar toques de thriller psicológico y que le sirvió como gran aprendizaje. Resulta que Kong se propuso hacer la serie porque tenía curiosidad por probar el formato, y ahí se dio cuenta de la falta de experiencia que tenía porque aprendió muchas cosas sobre la dirección de los diferentes apartados de un anime. Le vio más importancia a la animación, al sonido, al doblaje y a formas de trabajo que no había empleado nunca dirigiendo películas. Aunque prefería hacer cine, claro. Con esta mochila de aprendizaje y con ganas de cerrar un círculo que se le había quedado abierto años atrás, Satoshi Kong se dispuso a adaptar Páprica de forma más o menos libre, mezclando por última vez los planos de realidad y ficción. Páprica nos presenta el PT. Este método de terapia es una máquina mediante la cual se puede introducir en la mente de las personas para tratar sus ansiedades, pero uno de los modelos es robado y usado para destruir la mente de la gente mientras duerme. Así que el protagonista deberá encontrar al criminal viajando por la mente y los sueños de algunas personas. Una película que vuelve a jugar con tu mente mezclando realidades y esta vez tomándose más licencias, ya que al adentrarse en el mundo de los sueños, todo vale y puede desplegar toda la fantasía que quiera. Una gran película lanzada en una época donde el anime ya era un medio popular en todo el mundo y de la mano de uno de los directores más aclamados, dieron como resultado la mayor recaudación de las películas de Satoshi Kong, con casi un millón de dólares. Y esto, amigos, es punto. Luego participó en la antología de cortos Anikuri, unos cortos de un minuto más o menos, que usó la NHK como cortinillas en los cortes publicitarios de la cadena, y el de Satoshi Kong se llamaba Ohayo, en el que salía una chica levantándose por la mañana. Y entre los demás directores se encuentran Mamoru Oshii o Makoto Shinkai, por ejemplo. Después de este corto, Satoshi Kong quería hacer algo distinto. Hasta ahora, el público objetivo de sus obras era el adulto. Tenían un corte maduro y serio por lo general, así que quiso crear algo que entrelazara dos mundos para poder hacer una obra disfrutable para toda la familia con distintas perspectivas. Lamentablemente, en mayo de 2010 le diagnosticaron cáncer de páncreas terminal y le dieron medio año de vida. Satoshi Kong decidió retirarse y pasar sus últimos días en su ciudad natal, dejando un mensaje de despedida en su blog. Así, el 24 de agosto de 2010, Satoshi Kong falleció a sus tempranos 46 años de edad. Con solo cuatro películas dirigidas y una serie, se fue una de las personas más reconocidas del mundo del anime y con una de las mejores filmografías. No tiene una sola obra mala y su estilo es admirado y reconocido por todo el mundo. Sin tapujos para reconocer que no consumía apenas anime, porque sus obras le ocupaban mucho tiempo de trabajo. Con gran pasión y talento por el cine y optimista con el CGI, visualizando un futuro en el que esta técnica lograría hacer buenas series, pero sin abandonar nunca el 2D tradicional, no se sabe qué hubiera pasado si siguiera haciendo películas o series a día de hoy. Un director tan particular y tan especial podría haber liderado toda una época. Pero eso, nunca lo sabremos. Lo último que tenemos es el proyecto inacabado de su último trabajo, The Dreaming Machine. Masao Maruyama, productor y fundador de MAPA, cofundador de Madhouse y gran amigo de Satoshi Kong, prometió sacar más adelante la película como último tributo a Kong, pero ya ha comentado en varias ocasiones lo difícil que es, ya que nadie puede igualar el don creador de Satoshi Kong. Repasada su carrera, aún quedan varios puntos que otorgar. El punto de la mejor animación es raro porque todas sus obras han envejecido muy bien, y no distan tanto en el tiempo unas de otras. Tampoco son excesivamente dinámicas, pero se ven muy bien en todo el apartado visual. Pero ya he comentado que fue a raíz de Paranoia Agent que Kong aprendió mucho sobre el anime, y Paprika, en parte gracias a su premisa, es un despliegue de color y movimiento muy diferente a los tonos apagados y sobrios que se veían en sus anteriores trabajos. Así que el punto del apartado visual se lo lleva Paprika, al igual que se lleva el de la banda sonora. Las películas de Kong no destacan especialmente por este apartado, pero Paprika tiene varias piezas míticas que transmite muy bien la esencia de todo lo estrambótico y onírico de la película. Pero si tenemos que destacar un apartado de este director, es sin lugar a dudas la dirección. Un experto en mostrarte la psicología de sus personajes a través de movimientos de cámara y cambios de plano, todo con una cohesión envidiable en el tono de la película. Con un ritmo que no deja de ascender y un planteamiento y desenlace de personajes con los que solo te puedes poner de pie y aplaudir. Y con todo esto que he nombrado, hablo de su filmografía en general, pero sobre todo de Perfect Blue. No hay ni una sola película que me haya volado tanto a la cabeza y me haya dado tantas ganas de aprender de narrativa audiovisual que Perfect Blue. Y no soy el único porque ha servido de inspiración para algunos planos de Black Swan y la mítica escena de la mañana de Requiem for a Dream. Por otro lado, ya vimos la opinión de la academia con los premios, pero la opinión de la gente, del público, se lo lleva de paliza a Perfect Blue. Siendo la película de Satoshi Kon más votada en Mayanime List, Ani List, IMDB, Rotten Tomatoes y Film Affinity. Y en lo que respecta a mi opinión, la mía personal, que además coincide con la mayor puntuación en mi formato de puntuación anime, es para Perfect Blue. Mi película favorita no solo de anime, sino de todo el cine en general. Por lo tanto, felicidades a Perfect Blue por coronarse como la mejor película del genio Satoshi Kon en este vídeo. Por supuesto, esta es mi opinión personal, al igual que me gustaría que me dejases en comentarios cuál es tu película favorita de Kon. Además, este sería mi top de películas de Satoshi Kon. Después de Perfect Blue estaría Paprika muy cerca, luego Millennium Actress y por último Tokyo Godfathers, que la considero buena película, pero bueno, no me gustó mucho. ¿Cuál es tu top de películas de Satoshi Kon? Tiene cuatro, no te lo pongo muy difícil. Y ya que vas a comentar, también puedes darle like si te ha gustado el vídeo y suscribirte para no perderte ningún vídeo, cada uno mejor que el anterior. O no, o sí, o no. También me puedes seguir en redes sociales para saber cuándo subo vídeo y así sabrás cuándo subiré el próximo de esta sección. Estoy pensando en Makoto Shinkai. ¿Alguna de sus películas podrá hacerle competencia a Kimi no Nawa? Lo descubriremos. ¡Suscríbete al canal!